Gómez Pardo de Tafí Viejo, estamos con Claudia y Diego, que no son los Maradona. Estamos acá, un gusto, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto, Diego. Muy bien, muchas gracias, un gusto. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, contento por la nueva inauguración. Un integrante más de la familia Capelli, que todos los tucumanos conocen. ¿Y qué servicios vas a tener aquí en este local? Y vamos a tener peluquería, escuela de peluquería, de maquillaje, de masajes, de barber. Uy, de todo, para toda esta gente que vive en esta zona, está buenísimo. Vamos a seguir incorporando todas las líneas Capelli, o sea, todos los productos que tiene Capelli en tanto a escuelas. Y a medida que la gente se va interesando. Bien, y contanos qué marcas tienen, porque está resurtido acá en local, hermoso, desde maquillaje, para el pelo, para todo. Contanos las marcas. Tenemos varias marcas, ID, para maquillaje y... Ay, ¿cómo se me dice? IDRAEL, que son para profesionales, pero también muy accesibles. Tenemos Cleno, tenemos Autowheel, bueno, un montón de marcas, todas nacionales, la mayoría. Tenemos L'Oreal, pero a pedido de público, porque son de presión un poquito más elevado. Te noto que estás un poquito emocionada, ¿será por algo en especial? Es que nos acabamos de enterar que íbamos a ser papá de vuelta. O sea, que viene por partida doble. Muchas felicitaciones. Viene con el pan bajo el brazo. Así dices. Bueno, me alegro mucho, muchas felicidades, todos los éxitos para este nuevo emprendimiento de ustedes. Y bueno, acá están, en Gómez Pardo, Tafí Viejo, local número 2. 2. Están todos invitados para que vengan a Club Capeli. Chau.